Música Conocer es el mejor y el increíble Alfonso Reyes Buenas chicos, acá estamos en el video de Mexicalandia Y bueno chicos, estamos donde lo habíamos sacado en el episodio anterior Y bueno, como había dicho en el episodio anterior Obtuve un montón, pero un montón de piedra Que vamos a utilizar en este episodio Así que bueno, la verdad es que hice distintas y muchas minas Nada más que la que más me aportó fue esta Así que bueno, en esta vez ya tenemos todo Así que bueno, comenzaremos con la construcción de las casas de mis familiares ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Tampoco tengo mucha piedra Así que tampoco voy a hacer una construcción así súper padre Tal vez un 4x4 1, 2, 3, 4 y das 1, 2, 3, 4 y das 1, 2, 3, 4 Pues yo digo que si no, un 4x4 estaría bien No, en serio, la verdad es que a mí me gustaría un 4x4 por casa de cada uno O puede que haga una casa No, yo digo que mejor si una casa por cada uno Así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser un 4x4 Pero que de altura sean 3 bloques y después de ahí ya vaya el techo La verdad es que tampoco van a ser casas muy, pero muy, pero muy así padres y todo eso Y re chulas Como la gente, como lo que generalmente la gente que sí se dedica bien al Minecraft hace Pero va a ser una casa, se podría decir, provisional Bueno, tampoco muy provisional Y creo que no me va a dar suficiente No, creo que no Porque Alfonso Ahora que lo pienso Puede que sí y puede que no Pues no sé la verdad Como les digo, puede que sí, puede que no Yo, una cosa que me ocurrió Es que voy a agregar como una especie de Segunda reja Como de segunda, se podría decir, puerta Para que puedan pasar Que así sea como esta segunda puertita Bueno, después hacemos Pues yo creo que voy a hacer otros palos Y vamos a meter esto Ahí estás, listo Ahora, después Acá va a ir Oh my god Pues Este va a ser Miren A ver Yo la verdad es que tengo ahorita como una especie de mini cosa Que me ocurrió ahorita en el momento Pero la verdad es una buena idea Que es lo que voy a hacer Así que bueno Quitamos esto Y a ver Ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto Y bueno, alguna cosa que comentarles Bueno pues Creo que este video Sí lo pueden estar viendo el viernes ¿Por qué Alfonso? Porque es que estaba pensando Que puede que llegara a no poder Que ustedes no llegaran a ver este video el viernes ¿Por qué? Por faltas de tiempo Y todo eso Pero creo que Sí se va a poder Así que bueno Saltamos así A los Assassin's Creed Assassin's Creed No post minecraft A ver Quitamos Y a ver Va a ir una antorcha Acá La verdad es que lo que creo que sí Es que Va a ser mucha Mucha madera Lo que sí Creo que voy a necesitar Uyuyuy 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 Ahí estás Y por último Quito primero este bloque Y después Quito Este bloque Ahí estás Bueno Ya tenemos acá una casa Que va a ser para uno de mis familiares No sé Para el abuelo Para el hermano Pero acá Voy a comenzar a hacer la segunda casa Va a ser de las mismas dimensiones Entonces va a ser Creo que Sí creo que Mejor la Empiezo Acá Ahí estás Uno Dos Tres No Uno Dos Tres Cuatro Y Sí creo que Son de las mismas dimensiones Y si es un 4x4 No Bueno Continuamos construyendo la casa Y bueno Alguna cosa Otra cosa que comentar Alfonso Pues No 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 La verdad es que no Así que bueno En este episodio Tengo pensado hacerlas Estas casas Y ya si me da tiempo Puede que ya comience Con las minas O algo así Bueno Una cosa que comentar Es que el otro día Bueno Hoy Bueno Antier Estaba viendo videos míos Antiguos Y no manches Oye Tenía una voz Pero Pero que me quedé como que Esta es mi voz ¿A poco hablo así? No, no En serio Me quedé como que Me quedé así Porque O sea Era muy diferente O sea Pero O sea No la voz Que actualmente Tengo Sino más bien Mi voz Antigua Era muy infantil Era como De niña No en serio Era como de niña No sé Es raro Y creo que esto El portón este Medio raro Era nada más Dos Creo que una cosa Que voy a tener que hacer Va a ser Poner acá Algo de pie Algo de tierra Así como Un poquito Aplanar la zona Que no entiendo Cómo la gente Luego a planas zonas Pero enormes O sea Ni te imaginas Y también Luego no entiendo Cómo rayos La gente Tiene paciencia Para construir Cosas Pero que te quedas Como que En serio Hiciste esto Porque son cosas Enormes O sea Que ni se Imaginan No en serio Así dicen Ah Así estar exagerando No sé qué No No estoy exagerando No en serio La gente Hacía cosas Que te quedabas O sea La gente Hacía cosas Que te quedas Como que Wow O sea O sea O sea O sea No Es que Sí Es que No sé qué Planeta Planeta Pues Minecraft Como la Baseball Y super rima Genial Épica Minecraft Super HD Bueno Quitamos esto Y si no me recuerdo Creo que era acá Acá Y Me gustaría Poner Es que creo que Que sería esa sesión Pero voy a poner Acá Y acá Y voy a hacer lo mismo En la otra Y ahorita Descuiden Que ahorita le pongo El piso A esta Y bueno Alguna otra cosa Que comentarles un top Pues No Pero bueno Como les digo Estas van a ser Las casas De mis familiares Y bueno Ponemos esto La verdad es que Estoy escuchando Ahí una rata Pero Alfonso ¿Qué? ¿En tu casa? No En el juego Estoy escuchando Acá una rata Pero No hay ninguna ¿Quién sabe? Bueno La verdad es que Sí Voy a necesitar Mucho Pero mucho Madera Así que es Lo que voy a ir a hacer Mientras tanto Por acá Saludamos a nuestros Familiares Hola Abuelo Hola Hermano Así todo Así bien Bien padre Así todo bien Cool Así Así Bien Bien Claro 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 Y bueno Venimos acá Y quitamos esto Y bueno Y bueno Una cosa Bueno pues sí Lo más probable Es que Para esta navidad Voy a sacar Bueno Voy a sacar No un remix Sino más bien Una mejora De un mapa De aventuras Que saqué hace poco Que va a ser El trailer mejor Bueno No que saqué Hace poco No Como desde hace Un año Wow O incluso más Pero bueno El punto no es ese El punto es que Bueno la verdad es que Ese mapa Es un mapa que subí Como les digo Hace como un año Y la verdad es que Bueno Esta va a ser como Una especie de Remasterización La verdad es que Yo ya había Hecho la Remasterización Al mapa de aventuras Nada más que Me gustaría hacerla O sea Porque lo que pasa Es que tenía muchos Horrores ortográficos Y todo eso Entonces yo ya le había Hecho una especie de Se podría decir Como de remasterización Pero Quiero hacer una Remasterización No solo del mapa Sino también Del trailer Así que bueno Lo más probable es que Para navidad Vaya a subir el trailer De ese fantástico Mapa de aventuras ¿De qué se trata Alfonso? Bueno pues no sé si Ustedes lo pueden encontrar Es muy difícil encontrarlo Pero el mapa se llama La aventura en el nacimiento O La aventura del nacimiento La verdad es que Si lo buscan en youtube Es muy difícil encontrarlo Porque Alfonso Porque yo ya lo busqué Sí como les digo Es muy difícil encontrarlo Pero bueno El punto es que La verdad es que El otro día que estaba Revisando el mapa Me di cuenta que tenía Algunos errores Y también que En cuanto Ortografía Estaba muy Pero muy mal Pero bueno Así que bueno Lo corregí Cambié el link Y todo eso Pero me gustaría Sacar una remasterización Se podría decir Como que Completa Del mapa Así que es lo que Tengo pensado hacer Después A ver A ver A ver Lo necesito hacer Van a ser un montón De puertas Ahora que lo pienso Dos Tres Cuatro O sea son cuatro Apenas por casa Seis Siete Y ocho No pues sí Creo que voy a tener Que talar un poquito Más de maderita No te puedes subir Lo siento Y se me olvidó El polvo de hueso Racho Sí Ya sé Que esto Va El colon América Descubrió El 12 de octubre En 1492 Sí 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 Va Que él viajó En tres barquitos Pero bla Ya sé ¿Qué pasa Por nada Nada Mi gato Quiere subirse Acá en el escritorio Pero no No puede Y ponemos Ahí estás Listo Después Yo creo que Duermo O no duermo Pues Es que Esto es un Dilemma ¿Por qué Alfonso? Porque Si Estoy así Como que Duermo Pues ya Me duermo Ya para seguir Trabajando Ahorita En el día Bueno Primero Mato a todos estos Primero al chiquito Este que Odio estas cosas Después a ti Al mariachi Este mariachi Mariachi Me duermo Y me duermo Oh Ver ¿Quién está acá? Ver son mis mariachis Se me calman Se me calman Que yo soy el dueño De esta casa Y acá está mi familia Y entonces Los voy a matar A todos ustedes ¿Por qué? Porque lo me da la gana Bueno Matamos a Este Y no manches A ver Largo 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 Propiedad Privada Sé que ustedes Quieren cantar La serenata O lo que sea Pero Largo Y por favor Nomás Duerme No A ver Se me tranquilizan No manches Oye ¿Qué rayos pasa? No en serio O sea Miren cuántos son O sea Está iluminado Y miren Cuántos son No manches Pues así No sobrevivo No en serio Así no Por eso Por eso Es por lo que Quiero hacer Mi casa En el cielo No manches Y ahora viene La arañita Largo 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 Propiedad Privada A ver Ya estoy ¿Qué te pasa? No sé Pues me da ganas De grabar Así que bueno Ya Córrele Manito Córrele Que necesitas dormirte Porque si no El coco vendrá Y te comerá Así que bueno Ya dormimos acá Y vamos a ponerle Las camas Que también voy a hacerles camas Y yo creo que hay Nada más así como decoración Una mesa de crafteo O algo por ahí Porque Alfonso Pues como les digo Nada más así como una especie De decoración A las casitas Después A ver A ver A ver Voy a seguir tomando árboles Porque necesitaría mucha madera La verdad Mucha Pero mucha Ahí está Un poco más De madera Un poco más Ahora esta Ahora esta la convertimos Ahí está 53 Está bien la verdad Después A ver Como les digo Voy a hacer camas Y también A la máquina Y ustedes ¿Por qué rayos no se mueren? Bueno Voy a hacer camas Que creo que sí tengo lana Por ahí Si la encuentro algún día Pues sí Creo que sí Sí me alcanza Para dos camas O sea Nada más va a ser Como una especie De capricho Pero Está bien Me voy a llevar Por si acaso Bueno Después A ver Voy a crear Es que tengo lleno Inventario La carne podrida Semillas 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 Después Zanahoria Hierro Huevo Carne de rata Ojo Telarañas Yacárbol Manzanas Y ya Listo Después A ver A ver Ahora Ya Si Hago dos Camitas Hola Oh Hola Oh Qué bonito Y qué refinado Bueno Después ponemos esto Y ponemos Esto Ahí estás Y listo Después Ahora No Pero creo que sí me va a alcanzar Bueno Después Vamos acá A las casas estas Y les ponemos Las camas Que a ver Primero Me gustaría A ver Quito esto Y quito esto Primero Planto acá un jardincito Así bien bonito Después llego acá Y vamos a ver Una cama Y hacemos un horno Digo un horno Una mesa de crefreo Quitamos esto Que queda así más estético La verdad A mí me gusta mucho más así Y Pues Así me gusta Acá hay un escorpión Que lo vamos a cortar No manches Y como ahora Dios me hizo otra vez Que atravesar la puerta Y acaba de llegar mi familia Bueno A ver A ver No manches Después Ponemos uno Y ponemos Otra Venimos para acá Ponemos Esto Y Quitamos Eso Y ponemos Esto Así que bueno De por sí ¿Cuántos minutos llevo? 15 minutos Pues no sé Bueno chicos Ya volvimos Sí Bueno La verdad es que Este video Ay Este Bueno La segunda parte del video La estoy grabando Un día Después O sea No manches Pero bueno Así que bueno chicos Vamos ahora Sí Ya que terminamos las casas Vamos a pasar A nuestros familiares Primero Vamos a Pasar A A Cristobal Y ahora Oh Tú eres Cyrus Gamer No Ay no manches Oye Si se puede Que se va a hacer Bueno A ver Tú Vas A vivir acá A casas Ahora Marcar casa Ahí estás Esta va a ser tu casa Espera Y deja de seguirme Deja de seguirme Ahí está Y ahora matamos El zombie Y boom Listo Bueno Esperemos que no muera Alfonso ¿Por qué no lo dejas Están esperando? Pues Podría ser Pero Confiaré en que no morirá Así que bueno Después Vamos a pasar A la vuelo Sean No entiendo ¿Por qué de acá Están saliendo Muchos zombies? Ay no manches Oye ¿Qué? ¿Esta es la coda De zombies o qué? ¿Pueda? Alfonso ¿Puede? Sí La verdad es que sí Bueno Matamos a este Si podemos Ahí estás Y bueno Regresamos Y ahora es hora De llevar Al abuelo Sean Que le voy a hacer El nombre Sean Me recuerda A Sean Que si ustedes Han visto One Piece Sabrán de quién hablo Pero bueno A ver A ver Sígueme Sígueme Tin 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 Y Alfonso ¿Por qué estás así Como que medio serio? Nada 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 A ver Sígueme Ahí estás Y marca casa Y dejar de seguirme Ahí estás Y pasas Listo Ahora Ya como tenemos tiempo Pues yo creo que es hora De comenzar Explorar La mina A ver A ver A ver Listo Tener cuidado Como saben Esta mina Ya la había Bueno Ya había empezado A explorar Yo a esta mina Pero No No terminé No terminé De explorarla Un zombie mariachi Como saben Estas son una plaga La verdad es que sí Los zombies mariachis De alguna manera Se vuelven una plaga Desde acá Escucha la casa Bueno No en serio La verdad es que sí Son una Alfonso ¿Lo vas a matar? Sí Bueno Sí podía Bueno A ver A ver Alfonso ¿Por qué estás así Como me dice Nada Nada Pero bueno Una cosa que me sorprende Es que esto Que nada más se hace Con lana Y tinte Sea más resistente Que Sea más resistente Que ¿Cómo se llama? Que 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 El hierro No sé Eso 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 Me hace Quedar En serio O sea Si está bien O sea Está bien Porque es así Como de que Wow Algo tan débil Para que sea Algo tan fuerte La verdad es que Sí queda padre Pero Pero es como que Medio No es Eso no puede ser Posible No sé si queda algo así Pero bueno Acá no sé Qué hay Espera Es el mar Ah no No es el mar Ah no Ah no No es el mar Ahí estás Alfonso ¿Por qué tomas esto? Ahorita verán Ahorita verán Lo tomo para que pueda Bajar acá Sin Casi Ningún problema Ahí estás No manches Ya aparece una rata Lo único que espero Es no morir acá Que Algo me suena Que es muy probable Que pueda Morir acá Pero Esperemos Que no Ay no manches No tengo flechas O se ver así Creo que no A ver a ver No No tengo No 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 Esto es peligroso Porque Alfonsito Porque Es muy probable Que me marren Ahí estás Y acá No hay nada O no Si Si hay algo Si hay algo Al menos Al menos Al menos Bueno Pues tomamos Si voy a tomar El pedernal Que por el momento No quiero ser Ningún mechero Pero cuando me llamas Al nether per pleder Es muy probable Que lo necesite Y Alfonso No hay nada No Descuiden Lo que me encanta De este minimap Es que puedes ver Que es lo que hay O sea Eso es lo que me encanta O sea Puedes ver Que sigue Que O sea Si que caminos Hay Y todo eso Entonces así Cuando tú digas Ay no Ya no hay caminos Así encuentras muy rápido Caminos Eso es algo bueno De este De esta nueva versión Del minimap Una versión Una cosa que no me gusta Es que no le puedes cambiar Como que El diseño del fondo Que no sé si se acuerdan Que antes podías ponerle Como fondo estilo Brújula O algo así Y todo eso Eso me gustaba Era interesante La verdad La verdad es que yo Tuve el Race minimap Antes O sea Yo lo tuve Hace mucho tiempo No sé si ustedes se acuerdan Que en las leyendas De la espada afilada Tuve El mod Tuve el mod Y que la verdad es que Si muero primero Si no muero primero Y espero Que no me pase de tiempo A ver bueno chicos A ver Veré Veré Cinco minutos Bueno pues Yo creo que ya Lo que les iba a comentar Lo comento en el siguiente episodio Así que bueno chicos Yo creo que ya Sos penos Como siempre Como si acá Relajante Mejor Algo más movido Por favor Dale me gusta Y suscríbete La 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 Y suscríbete Gracias.